¡Suscríbete al canal! Espero que se vea bien, que se escuche todo bien Vamos a poner esto por acá Ok, ok, ok Vamos a acomodar todo No he puesto los loots, por si acaso Vamos a activarlo y el streamless también me olvidé Activa las alertas, ¿no? Por si alguien de repente comentó algo Saludos para Anton, para Elis Y también para Alex Flores ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien, gracias por todo su apoyo No se olviden de dejar su like y su comentario Si no te has suscrito, bueno Pueden aprovechar en suscribirse Vamos a pasar esto de acá, déjenme configurar ahorita toditito Quiero que funcione el overlay Estamos en vivo ya A ver Ah, ya salió, ya salió El streamlabs Y ahorita vamos a poner Falta el streamlabs, el loops ya está Pueden mandar sus loots Es totalmente gratuito Ahí en el chat del mismo Naivor lo va a poner Puedes poner hola, Logan, ¿qué tal? Y se va a ver en el streaming, ¿no? Ahí se va a salir Con eso me apoyan bastante Y no necesitan gastar ni un solo centavo Es totalmente gratis Para que sus comentarios se puedan ver en el chat El alerta por si acaso Si alguien se suscribe o algo Ya está activado ya Ahora sí, vamos a darle con todo ya Disculpen, me olvidé configurarlo esto Sino que quiero que todo esté perfecto A la hora de jugar Ahora sí Salud para Landros Es la primera vez que juego el Arkham Origins Así que vamos a darle con todo ya Es normal, siempre lo juego normal la primera vez Antes de que sea tarde Ok, ok, ok Salud para Maximiliano, ¿cómo estás? Para Landros, ¿eres español? No, soy peruano Soy de Perú Ya saben que cuando hay cinemáticos No me gusta interrumpir los cinemáticos El juego está en español latino Yeah, qué piola, qué piola, qué piola Está en latino Porque lo mismo me pasó con el Shadow of Mordor Tenía la configuración de mi compu En español de España Dijo que dejaría en paz a mi familia Espero que cumpla su palabra Pero no vas a vivir para comprobar Lo siento Máscara negra no puede dejar Cabo fuertes ¿Qué estás esperando? Si vas a hacerlo, acaba de una vez Hey, uno no mata a un entorno No Por favor ¡Otra vez! Claro que voy a matarte Pero cuando lo haga Habrás perdido algo más que el ojo ¿Qué es eso? Detrás de ti Vamos ¿Esperas que lo crea? Prueba con algo más original Ah, su que piola No, aléjate de mí Ven No me pegues Había oído los rumores, pero... Se... Se supone que no existe ¿Quién hizo esto? ¿Qué es? ¡Es enorme! ¿Dónde está máscara negra? No, no lo sé Buscaba al comisionado Lou Tal vez sus hombres sepan a dónde iba Y bueno Estaba con el... Con el Shadow of War Me acuerdo que lo tenía para PC Y la configuración estaba en español de España Luego cuando jugué al Shadow of War Quise ver... Cambié idioma El idioma del sistema de mi PC Y se puso en latino Y dije, ¡Uy! Luego probé el Shadow of War Y se podía poner en latino Así que desde ahora en adelante El sistema de mi... El... El idioma de mi compu está en latino, ¿no? Para que cualquier juego automáticamente Ya no tenga que estar cambiando el idioma O de repente No te permiten cambiar el idioma Por ejemplo, este no te lo permite Tal cual Lo va a detectar según tu sistema operativo, ¿no? Para los que se preguntan No, no puedo hacerlo ¿Por qué a mí me sale en inglés? ¿Por qué a mí me sale en español de España? ¿Y tú? ¿Por qué a ti te sale en latino? Pues por la configuración de tu PC El idioma de tu PC Son nombres de máscara negra Los obligaré a que me digan Dónde puedo encontrarlo Está todo bien el volumen Todo, ¿no? Es lo que yo quiero que Si está muy bajo el juego Quieren que esté más alto Se escucha muy... Lo más importante ahorita Es el juego Yo no mucho A ver, esto por acá Vamos a lanzarle un poco más Ahora sí Vamos a darle con todo Ok, golpea Oh, se ve muy pero... Muy bien En mi compu Ah, corre perfecto Toma, payaso eso Toma, payaso eso Toma, payaso eso Por favor Basta Derrito ¿Dónde está máscara negra? ¿Y yo qué mierda sé? Te obligaré a hablar El dolor que tengas que soportar es cosa tuya Vete a la mierda No tengo tiempo para esto Sí, sí Está yendo a la cámara de ejecución Con Lope Bien hecho Ahora vete a dormir Dulce sueño Payasazo Y se ve recontra fluido Super nítido Creo que está usando el DirectX 11 No sé El DirectX 11 Que tengo de mi tarjeta Es así De información sobre el paradero Comisionado en Lowe Al personal de seguridad Del DTSG Es lo que se preguntarán Bueno Mi tarjeta de video Es una GTX 1060 De 6 GB Y me va perfecto Comedame de raíz en Uy ¿Quién lo estará controlando? ¿El streamer sí está en 30 cuadros? Porque ahí sí necesito Una buena cantidad De megas de subida De internet De velocidad de subida Para poder streamer En 60 cuadras El único modo de avanzar Es por arriba Con la pistola ancla Debo darme risa Típico Esta puerta Me bloquea el paso Tengo que usar La pistola ancla Y rápido Ah con R Bueno Supuestamente Es como si fuera R1 Me confundo Con los botones Del tipo Xbox Y como mi internet De subida No es tan De tantas megas Solamente tengo Máximo Entre 5 Y máximo 6 Lo cual Uso 4 Nomás Para streamear Uy ¿Qué es eso? Killer Croc Y a veces Depende del servidor Que use Laguea Este Laguea un poco El internet También Depende de los servers Que uso Ok No te voy a lastimar Pero ya sabes Lástima que este No lo pusieron Para Play 4 Me hubiera gustado En la colección Solamente tengo El Arkham Asylum Y el Arkham City Que viene En el retorno A Arkham Y el de El Arkham Knight Que también Lo compré en oferta Visión detective Ah Con esto Elegante Batarang Deslízate Mientras corres Sería así ¿No? Ah Sí Ok Ok Yuhu Para todos Ay payasados Soy muy fan De Batman De verdad Es mi héroe favorito Toma payasazo Muy bien A ver Por favor No queremos problemas Tápate la cara Tápate la cara Payasazo Ok Bien Se ve Ah su macho Pobrecito el policía Me da pena Todo bien A ver Se ve la cámara Todo perfecto Todo perfecto Este es el único Batman Que me faltaba Pasar de los Arkham Esa zona del suelo Es débil Puedo romperla Con el gel explosivo El doblaje Está chévere Dicen que el crimen No pasa Oh No 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 Vamos a hacer cambios Eres hombre muerto Muy bien Ahí está Máscara negra A verte Payasazo Hola ¿Cómo están? Payasazos ¿Quién quiere recibir más palizas? ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué? Se ve muy bien Lo vas a pasar por aquí ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es esto de acá? ¿Y qué es? El diseño variants ¿Qué es eso de aquí? ¿Qué es eso de acá? Se ve espectacular Toma payasazo por tu carraña Ahora sí Me gusta como se ve La nueva actualización de la tarjeta de NVIDIA Ha mejorado mucho la nitidez De los juegos que Mi pantalla ahora en mi monitor se ve mucho más bonito Cuando trabajo en el diseño En 2D o 3D La calidad es muy buena Ha mejorado bastante Le sentí el cambio con la nueva update Tenía miedo de que le iba a bajar La potencia Pero no, al contrario, se ve bien bonito Vas a hacerme útil Eh, señor ¿Qué hacemos con Lowe? ¡Régalo! ¡Régalo! Ok, máscara negra te voy a atrapar, payasazo Vas a ver lo que es bueno ¿Qué es esto, Sayonis? ¿No he dado siempre la cara por ti? Tal vez sí, Jimmy Pero las cosas han cambiado Haremos borrón y cuenta nueva Pero tú no ¿De qué estás hablando? ¿No lo estoy? ¿Con todo lo que he hecho por ti? ¡No me hagas esto! ¡Soy el comisionado de policía! ¡Se la robó! ¡Suscríbete! Ok Gracias por eso, Killer Croc No hay nada acá escondido No, eso ya lo hago cuando juegue solo Llegó tarde El comisionado Lowe ha muerto Máscara negra tendrá que rendir cuentas ¡El murciélago! ¡Ya nos salimos de aquí! ¡Hazle el frío! Ahora todos hay ¡Toma, payasazo! ¡Vamos, Batman! ¡Oh, su macha! ¡Buena, buena, buena! ¿Y ahora por dónde es? ¿Por dónde, Batman? ¿El sonido está bien? A ver, gráfico, sonido... Estéreo, estéreo... Está como cine en casa creo ¿Estéreo? Sí Te mandé a buscar la carpeta de memoria Querías romperla Así que la rompí Más de mal O lo siguiente que se va a romper Será tu cara La tarjeta de memoria está dañada Pero creo que podré recuperar La mayoría de los datos En la baticueva La tarjeta de memoria está dañada Ya, esa es la tarjeta de memoria ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, uy, uy! Se viene pelea Vamos Killer Croc, en el otro Batman se ve más grande ¡Ay! ¡Mierda! ¡Toma, payasas! ¿Qué pasó Killer Croc? ¿Qué pasó Causita? ¡Alo, dores, cae! ¡Alo, Killer! ¡Uy, uy! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Qué pasó con Killer Croc? ¡No lo puedo ver! ¡Se bogea! A ver, ¿será por qué moví el sonido? Auriculares voy a ponerlo mejor ¡Oh, mierda! No, no, no carga ¡Gira el Croc! ¡Túbico! La verdad es que no me deja ver nada ¡Ay! De la nada, ¿no? Ya ni siquiera le carga la sombra esa de la... Lo demás todo está bien, pero no es que carga con Killer Croc ¿Será un poco de fuego? ¡Oh, qué pedo! Esa es la cortadora de Killer Croc ¡No! ¡Refonida! ¡Tu jefe! ¿A dónde se dirige? ¡Soy mi propio jefe! ¡Tú tienes dientes! ¡Yo respuestas! ¡Mi alma! ¡Espera que Máscara Negra y sus asesinos! ¡Te encuentren! ¡Qué asesino! ¡Qué asesino! ¡La que lo haga va a ser rico, rico y famoso! Al menos sabemos que no será feo ¡Alto! ¡Quédate donde estás! ¡Oye, detenerte! ¡No esta noche! ¡No esta noche! ¡No esta noche! ¡No esta noche! ¡No existe el hombre murciélago! ¡No existe el hombre murciélago! ¡No! ¿Va a quedarse esta noche, señor? ¿Caliento la cena de nochebuena? No, va a ser una noche larga, Alfred. Un cocodrilo con forma humana acaba de decirme que Máscara Negra contrató asesinos para matarme. ¿Sube de nivel? A ver. Cada vez que sube de nivel ganas un punto de mejora. Puedes gastar los controles básicos, mejores de combate, depredador, a ver. Hay uno que me dé defensa. Controles básicos. ¡Hala, este menú! Totalmente todo nuevo comparado a todos los batman que he jugado. Mejoras auxiliares, a ver. Aún no me carga todavía. Nivel de combate, aumenta la resistencia de golpes. Este sí. ¿Lo puedo desbloquear? Ah, creo que recién se activa. Uy, era para activar el chile con antibalas. Ya no importa. La baticomputadora, ¿no? Ok, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, Alfred. Oh, pero ¿qué onda con Killer Croc? Killer Croc que no me cargó este... Asesinos, señor. ¿Son más de uno? Así es. ¿Y lo oyó de un hombre cocodrilo? Su nombre es Cocodrilo Asesino. Y ya está en prisión. Lo lamento por su compañero. Yo no. Y ahora quiero ver a quién más seguía este drone. Cada uno recibirá uno de estos sobres. Hay que entregarlos esta noche. Son asesinos a sueldo. Lo mejor de lo mejor. Máscara negra no está jugando. Slade Wilson. Deathstroke. Exmilitar. Es fruto de un experimento médico fallido. Fallida, dice. Carfield Lenz, alias Lucian Laga. Quemaduras en 90% de su cuerpo. Su obsesión acabará con él. No me recuerdan. Este nombre no lo reconozco. Copperhead. Raro. Los informes hablan de un hombre, no de una mujer. 14 fugas, ¿eh? Pero no vas a salir de... ¿Pero qué? ¡Ayuda! ¡Es luna! Floyd Lawton, alias Deadshot. ¡Alto! Dice que es un experto tirador. ¿Pero cómo? Sospechoso de muchos asesinatos, peligroso y temerario. Un matón callejero, Lester Buczynski, se hace llamar Electrocutor. ¡Wow! Shiva. Su talento no tiene igual. ¡Vale! ¡Vale! Bane. Aquí. En Gótica. ¿Cuándo se rebajó a ser un asesino a sueldo? ¿Es el alcalde Joseph? Así fue como Máscara Negra entró a la prisión. Usa la tortura para intimidar y para divertirse. Ocho asesinos quieren su cabeza. ¿Qué es lo que quiere hacer? Voy a averiguar quién usaba este drone y haré que me cuente todo. Y luego encontraré a Máscara Negra y le pondré un fin a esto. ¡Ay, qué piola! Vamos. Señor, tal vez vaya a decir una tontería, pero se da cuenta de que usted y yo somos los únicos que conocemos la verdadera identidad de Batman. Esos asesinos fracasarán en su misión si pasan la noche aquí. Pondrán en peligro a inocentes para llamar mi atención. No puedo arriesgarme. ¿Y cree que es mejor idea ponerse en su punto de vida? Solo hay una persona en Ciudad Gótica que pueda poner las manos en algo así. El pingüino estuvo siguiendo a Sionis. Su próxima parada era un encuentro con los hombres del pingüino en Jezebel Plaza. Los haré hablar. ¿Qué? ¿Qué es prudente? Sé lo que hago. Por si cambia de opinión y prefiere entrenarse esta noche, dejaré el equipo de adiestramiento encendido. A ver, espérate. Algo al toque nomás. Programa, programa, programas. Está acá, común, batman, singa. Ahorita lo arreglo, ahorita lo arreglo de esto de acá. willkommen. Ahorita. Ahora sí, a ver. La batiala ya está lista para llevarlo a Jessepel Plaza, señor. Muy bien. Batitrajes. Este es el que me regalaron por loguearme nada más. Espérate, se ve todo, ¿no? Más de que lo haya minimizado todo y no se ve. A ver. ¿El chat no carga? A ver, voy a cerrarlo o voy a volverlo a poner. Capaz solamente están viendo algunos, ¿no? No les gusta comentar. Lo cual está bien, a veces solamente hay que ver y disfrutar del streaming. Se ve todo bien. Este traje me regalaron solamente por loguearme en Steam con mi cuenta del Warner, ¿no? A ver, oye. Este es el que tengo yo, creo, ¿no? Señor, deseprisa si planea llegar a Jessepel Plaza antes de que no se hagan el individuo, terminen con sus vivibles asuntos. Ok, ok, ok. Ah, este es mi traje que está roto. Muy bien, vamos a donde dice Alfred mejor. Aquí a veces refleja todo el agua. Creo que tiene que ir a la computadora. No, ya vemos desde la computadora. De acá, ¿no? Señor, para facilitarle el transporte, configure algunos puntos de navegación a distintas zonas de Ciudad Gótica. Uno de los destinos cargados debería llevarlo a Jessepel Plaza. Ah, viaje rápido. Ajá. Tengo, yo también lo veo. Parece que las torres de control de los sistemas de navegación emiten una interferencia por la torreta. Tendrá que ir a mirarlo bien. Sí, tú, señor. Ya, estoy cerca de una. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, lo que era con la sombra! O, lo que era con la sombra. Tienes ganas de morir? Los perdigones de humo confundirán a mis rivales. Tengo que ocultarme. No podrá disparar a lo que no ve. Si voy de frente, solo voy a conseguir que me maten. Y probablemente al rehén también Pero no esperarán un ataque desde arriba Nadie lo hace ¿Esa cosa de ahí está con ustedes? ¿Estás loco? Estábamos atentiendo a tu silencio ¡Vaya, Beti, tía! ¡Renuncio! ¿Dónde están los otros? Ahí Tú, espera acá, payasazo Voy a cavar a los otros ¿Qué? ¿Qué demonios es ese? ¿Será el tipo que nos contrató? ¿Lo hiciste enojar? ¡Oh, sí, macho! Ponte a salvo Y llama a la policía Querrán saber qué pasó aquí Está bien, lo haré ¿Se está arrancando el voto? Se suponía que era una incidencia Arreglar la torre, algo rápido Necesito otro trabajo Ok, hay que acabar los de allá Si me matas, seas quien seas Acércate y aniquiaré a este tipo No es No pudo a esta torre No puedo arreglar la torre Haré lo que quieras No me hagas daño Solo quiero que te pongas a salvo Ponte a salvo, payasazo Dame caso, soy Batman Ok, ahora el de acá arriba, ¿no? Oh, qué bonito se ve en la piste Me gusta Torre de Gesser Sala de control No creo que la falla en el funcionamiento se deba a la tormenta Debo establecer una escena del crimen y averiguar qué pasó Debería empezar identificando a la víctima Ok Vamos a hacerle pruebas a este payasazo La víctima es David Shannon Un empleado de Ciudad Gótica Optics Que vino a reparar una torre de la red ¿Pero quién lo mató? Lo sabré escaneando el impacto de ADN en el muro El análisis de impacto indica que la víctima murió por una explosión Que se originó en ese panel de acceso Debería escanearlo para buscar pistas ¿Dónde están las huellas? Parece que manipularon el panel para que explotara al usar una tarjeta de acceso Alguien no quería que arreglaran la torre Y creo que dejó un par de huellas dactilares Alfred, voy a cargar unas huellas para analizarlas Avísame del resultado Ciertamente estoy buscando Aquí está Son de un tal John F. Baker Un criminal de poca monta Trapicheos mayormente Solo que Es curioso ¿Qué es curioso? Está muerto, señor ¿Qué? Recuperaron su cadáver del distrito Diamond hace menos de una hora Parece que alguien está atando cabos sueldos Puedo piratear el panel bomba con el secuenciador criptográfico Pero necesito los códigos de encriptación de la tarjeta de la víctima Si reviso la escena del crimen, podré encontrarla ¿Podría abrir esto? No puedo todavía Retrocedo, avanza la reconstrucción A ver Aquí Esta podrá ser Dentro ahí Ok, acá está Muy bien, ahora sí Aquí están los códigos para hackear los paneles de acceso de la torre de red Este Batman es un superhacker Desdichado Desdichado Son nombre Siempre me Tiene que ser un nombre chistoso A ver La peor pesadilla El mejor detective del mundo Alfred Ponte en contacto con el DPSG Informales del cadáver y también envíales los datos de mi análisis Ciertamente ¿Significa eso que encontró la fuente de las interferencias? Eso creo Otra vez de saqueo A ver Vaya, vaya Pero si es el rey matón De persona ¿Cuántas paredes volaste para llegar aquí? ¿Cuántas cabezas rompiste? Ay, siempre lo mismo con los de tu clase Espero que no traigas la violencia a mi torre Al último tipo no le fue muy bien ¿Quién es? Ah, eso sería fácil Y no me gusta regalar la información Mírame como un gran misterio No que nunca vas a resolver Ese enigma Qué original Te crees muy listo, ¿verdad? A ver, ¿qué te parece? Tomé el control de varias torres por toda la ciudad Te desafío a encontrarlas y repararlas Pero ambos sabemos que no podrás Bueno, esta de aquí prácticamente suplica Que la desactiven Y tú eres incapaz de pirariarla Es una ironía, claro Si tú lo dices A Máscara Negra no le va a gustar esto ¿De qué estás hablando? Estás deseando saberlo Con el aparato de interferencia desactivado Puedo viajar aquí con el Batwing Estos relés forman parte de un sistema de seguridad distribuido ¿Qué estarán protegiendo? Ese debe ser el centro de operaciones de Enigma Hay que hacerle una visita Qué largo quiero ver el destino No puedo ir Destruye todo lo... Ah, para acceder al servidor de Enigma Ok, vamos a estos de acá Este es el más cercano Ok Veo que recuperó el control de la Batiala Supongo que irá a Yesevel Plaza, ¿no? Ese es el plan Pero también tengo una pista sobre Enigma No lo piense mucho, señor Los dos sabemos que atenderá ambos asuntos Desactiva la señal de interferencia Completado Justo el que se acerca está perfecto para jugar al Batman Justo cuando ya se acerca la Navidad Ya estamos primero de Diciembre ¿Estamos primero? A ver Sí, primero de Diciembre Se me termina el tiempo Debería ir a Yesevel Plaza ¿Cómo es? ¿Se ve? ¿Hay mapa? Acá está el mapa ¿Dónde es Yesevel Plaza? Encuentra el pingüino Investiga la fuente de transmisión de Enigma No puedo ir acá ¿Y dónde está Yesevel Plaza? Acá No lo puedo marcar A todas las unidades Informan un delito violento Estoy confirmando la ubicación Otra cositas Venga Venga Sí, para acá Ya me cansaste Maniático Toma Ok, vamos para allá Delito en curso A 112 metros Ahí está Estos ciudadanos no pueden cuidarse De que los roben Uy, ¿qué es esto? Un disco de datos encriptados Forma parte de un conjunto mayor Si consigo los suficientes Podré leer el archivo Ok, ok, ok Ok, ok Parece ser ese delito en curso del que hablaba la central de PSG Podría investigarlo E incluso impedirlo Pero también tengo que ver la venta de armas de Yesevel Plaza Ok, vamos a ir ¡Alto al crimen, payasasos! Me pregunto que habrá sido lo del que yo creo que no se veía por ratos Se habrá bogeado de repente esa parte, ¿no? No te tengo miedo ¿Qué fue eso? ¡Dispárate! ¡Acabemos! ¡Mira, déjame venir! Bien Delito en curso completado ¿Está bien? ¡Vámonos! No hay que ganar el delito Yo soy Batman y cuido la ciudad mía, Hórcules Es un puente largo Puedo usar el acelerador de la pistola Espero que intentes pasar desapercibido esta noche Créeme Voy a acabar con esos asesinos antes de que me vean No es solo eso Si algún niño curioso se asoma para ver quién va dando saltitos por el techo Esperará ver a Papá Noel Y no a un museo No me van a ver a Batman ahí Pegándole a estos payasasos No sea No hay problemas Vamos a ayudar ¿Te crees muy duro? No tengo nada que hacer, ¿no? Muy bien, vamos para allá pingüino. Luego trataré de capturar al payasazo ese de Enigma. ¿Me puedo subir por acá? Típico. ¿En qué dios estaba pensando esa Yolice? ¿Qué es eso? Dame para encontrar el pingüino de miércoles. Está mal de acusarse el miércoles. ¡Míralo, estaba! ¡Muévanle, culo! ¿Te fregaste miércoles? Te voy a meter el pi por el culo. Toma. ¿Te llevas de cuello? ¿Te crees mucho, no? ¿Vas a patearme el trasero? Sí. Lo voy a patear miércoles. Dicen que hay gente del pingüino en el barrio. Tenemos que encontrarnos rápido. No habrá noches para esta mierda. Tal vez sea un malentendido. Se deben haber perdido o algo. ¿Puedo entrar por acá? Típico. ¿No es disponible? Qué raro, este lado... Pensé que no podía entrar por acá. No, no puedo entrar. No, no puedo entrar. Qué raro. Todavía no puedo entrar acá. ¿Subí de nivel? A ver. Algo de defensa, ¿no? Por las balas. Porque siempre... Siempre muero cuando me meten más balas. Se me termina el tiempo. Debería ir a Jezebel Plaza. En eso ando, Batman. En eso ando. No veo más matones por acá. ¿Qué notas con la gente? Hasta nadar ando, rumiando por la noche buena. No veo más matones por acá. Happy Holidays Vale, esta de acá sí es perturbadora Esta de acá sí es perturbadora Sí, esta de los muñequitos es muy perturbadora demasiado para mi gusto ¿O no puedo entrar acá? Después veré cómo abrir Ah, ahí está el pingüino, vamos Después lo hago enigma, déjame jugar Uy, es acá creo Muy bien, vamos El pingüino, no hay una moneda que cambie de manos y la pasen advertida Él sabe dónde están Máscara Negra y sus asesinos Pero el pingüino es difícil de encontrar Sus hombres cierran un trato Los haré hablar Niños, ja, ja, ja Así que, pequeñuelos, ¿qué quieren de regalo de Navidad? Esperen, ya lo sé Ahora, veamos si fueron malos Bueno El del gorro de Santa debe estar a cargo Ok Ok No, 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 no Si haces tratos con nosotros Estás en operación de asilo más Ok Ok No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Déjame pegarle al otro miércoles! Ah, ese se había muerto, quería seguir el combo Ah, el del combo todavía no lo podía, ok, 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 ven para acá Fuera No, no ¿Dónde está el pingüino? No, sí ¿Dónde está? Lo juro Maldición ¡Despierta! ¿Qué pasó? Hora de hablar, ¿dónde está el cabo, Pat? Déjame ir Si insistes Por favor, parla, parla, ándale, ven, todo lo que quieras habrá, por favor Muy tarde, ya tengo lo que necesito Si consigo leer esta tarjeta SIM, tal vez encuentre al pingüino Alfred, tengo interferencia en las comunicaciones ¿Es cosa tuya? No, señor, yo también las veo Vienen de la torre de radio cercana Es la misma señal que interfería con la navegación de la basiala Se la marqué en el mapa Tendré que detener esa señal antes de localizar, pingüino Necesito una unidad disponible para una misión especial Respóndale ¿Sabes qué? Quiero dinero para quemar Mierda Olvide el número Habrá que improvisar ¿Para qué? ¿Misás les falta un poco de dulce? ¿Le pareces sabrosas las frutas? Pero es que ahí podríamos empezar con una lectura de hablando claro Pero antes, un poco más de información para los más deslizados ¿Alguien tiene tiempo para un 10-59 en la biblioteca pública? Aquí no es ¿Dónde está? Recuerda Aquí es parte de los discípulos de Digitalia ¿Dalea mi creía? Aquí 9-12 Parece que no es para si me acuerdo Ahora historia para esta En ella ¿Qué sabes que quiero? Dinero para quemar Los actos violentos, los más claros En junio, explotan No es justo que tengamos que poner dinero para comprar armas al pingüino ¿Y esto? ¿Qué carajas tengo que hacer? ¿Cómo vamos a hacer algo de esto? Ah, hasta acá Ah, hasta acá Ah, está acá Un amigo me enseñó a reventar cajeros A ver si me acuerdo ¿Ahora qué tengo que hacer acá? Ok ¿Pero cómo me salgo de esto? ¿Qué tengo que desbloquear? A ver, a ver, a ver, a ver Fijar punto de ruta Ok, ya está Envía... Ok, 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 ok ¿Será este? ¿Será este de acá, no? Un amigo me enseñó a reventar cajeros A ver si me acuerdo ¿Puedo romper esto? ¿Cómo me bajó por acá? Ok, este es del robo, ¿no? Tomar estos mierda Es justo que tengamos que poner dinero Ok Para todos ahí Soy Batman, mi árcoles Caballero de la noche Duérmete tú Toma A mí el otro se fue a dormir en la banca Típico Ahora sí Vamos para allá Deteniendo los delitos del crimen El payasazo está por allá Mira, yo me alegro de tener trabajo ¿No crees que es un extraño? Nunca hemos visto a ese tipo Ni oído su voz Solo recibimos mensajes De un número oculto ¿Qué me importa, eh? Mientras el dinero Aparezca la cuenta del banco Esto es lo más raro ¿Tú le diste tu número de cuenta? Yo no A ver, destrozame ¿Tú le diste tu número de cuenta? ¿Quién te crees? ¿Por qué no te rí? ¿Esto se pone interesante? En el suelo, espérate Quiero poner las combinaciones Hijo de puta Lo vuelve normal, hermano ¿Qué dijiste de mi madre? Mi orcolet Toma Mira quién apareció Supongo que decidiste aceptar mi oferta Adelante Tengo muchas ganas de verte fracasar No hay tan fácil que es Apenigma 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 Ok ¿Sabes? Si lo hubieras pedido Por favor La habría abierto A ver Largo de aquí Quisiera felicitarte Tal vez no seas tan estúpido Como pareces ¿Por qué lo haces Enigma? Ah, directo al grano Bien, te lo diré Gótica agoniza Llena de frutos Que controlan la ciudad Con violencia No respondiste a mi pregunta ¿Por qué no me dejas terminar? Quiero librarme de ellos Batman Mejorar ciudad gótica Intelectual y moralmente Pero no soy un matón Tú Mi enfoque es más Refinado Lo que haces no es diferente de robar No tiene nada de refinado Tu respuesta es tan previsible Como banal Adiós Adiós Muy bien Ahora puedo acceder a la tarjeta SIM Del traficante de armas Para hackear las comunicaciones Del pingüino El pingüino se enfadó bastante Por lo de la venta fallida Sí Si yo hubiera estado con ella Ya me habría alargado De ciudad gótica Alfred Recibo una señal De los hombres del pingüino Pero en una frecuencia Inalámbrica desconocida Ah, sí Ya la veo Parece que el pingüino Tiene su propia red privada Usa computadoras portátiles Con transmisores Como nodos ad hoc La señal procede De transmisores De radio bidireccionales Hay dos nodos De comunicaciones Cerca de su posición Bien Márcalos en el mapa Si consigo encontrar Y piratear Esos walkie talkies Podré triangular La posición del pingüino Ubicación agregar al mapa A ver Pero como lo marco Solito sale, ¿no? Solito sale Hola, hola Tom, payasazo Nunca O sea, es un Batman Arkham Pero no lo siento tan Tan parecido a los Como no es hecho por Rocksteady O sea, mantiene la esencia Pero No le siente ese toque De los que le ponen Rocksteady A la hora de crear sus juegos Pero igual está peor No, vamos a seguir Lo así No hay nada No hay nada ¡Qué rico! Muy bien, vamos para acá firme en estado, posible visión urgente. Me bueno que es trabo automático. Hola hola. Esto se pone mal. Muy mal. Lo mal es que cuando quiero hacer ese ataque desde el suelo, se queda bien desprotegido. Ven acá. No me trates así. Muy bien. Ah, era más para allá. Quiero pasar inadvertido. Que me paguen y lanzarme al suficiente octálico. Ok. Sube de nivel. Resistencia de las balas. Se le conviene más. Ok, Alfred. ¿Dónde es? ¿Aquí? No podré encontrar al ping. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿El murciélago? ¿Esperas que lo crean? Debo encontrar el siguiente transmisor, así podré triangular la posición del pingüino. Deboinarnos las ventas. ¿Cómo salvar su pellejo? La próxima vez que inventes una historia, intenta que la persona a la que se la cuente sea más idiota que tú. Aunque claro, no hay nadie más idiota que tú. Señor Coverpot, le juro que era él. Lanzó a Ricky desde el techo de la torre del reloj al árbol de Navidad. Me da igual lo que creas haber visto. ¿Me acasas con tu dinero dentro de diez minutos o te bajo los ojos? Así que no tendrás que preocuparte por ver nada. ¡Nunca más! ¿Quedas claro? Sí, señor Coverpot. Lo siento, señor Coverpot. Bien. Lo mejor de todo que está en latino. Salud para Franco Esquivel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este es el... Sería el único Batman Arkham que me falta terminar. Hemos jugado el Asylum. El City. El Night Arkham Knight. Y ahora el Origins. Salud para tu primo Lenny. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Toma payaso eso. Hola, hola. A ver, voy a romperte el brazo. No doy tanto miedo. No doy tanto miedo. Un Roddy, ya se ven toda la mandíbula, que rico. Se ve muy bien en la compu. Perfecto. Ni idea nada se ve. ¿Quién ha estado raro últimamente? Mucho más violento de lo que era. Sí, la la escuché. Esa. Sí, la ley. ¡Banana, mi madre! Hola, hola. Espérate Está todo el rato con las headsets también Como que pasa que te pica la oreja Ah bueno, ahora puse el de... ¿Cómo se llama? El tener defensa, ¿no? Contra disparos ¿Me estás mirando? Ya Bien, escúchenme todos. Tendría que cancelar los combates anuales del Boiler Deck después de lo del Yesebel Plaza. Pero para encontrarles que soy buena gente, siguen en pie. Así que si quieren participar, vengan al barco de inmediato. El pingüino se ocultaba en un barco viejo. Con razón nadie lo encontraba. No esperaré a los rezagados. ¡Vamos, Batman! El pingüino tiene francotiradores. Tendré que acabar con los francotiradores en silencio. Ahí hay un francotirador. ¡Payasazo! Ok, ahora sí. ¡No hay quien sobreviva! ¡No hay quien sobreviva! ¿Qué fue eso? Para todos hay armas miércoles. ¡Uy! ¡Puedo irme por debajo! No voy y me lo me echo a todos. Porque soy Batman. ¡Voy miércoles! Otro francotirador. Oye, ¿el otro francotirador qué? ¿En serio con él? ¡Oh, yo lo elimineo! Yo lo elimine al francotirador de acá. ¡Qué onda! ¡Vamos a hacerles aquí! Yo lo había eliminado a este par de asasmo. Ok, hostíguenme. ¡Qué bueno que mejoré mi chaleco antibalas! Ok, dime. ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Uy! Creo que mejor me voy de acá. ¡Voy, se acabó! ¡Cuidado! Tengo que entrar por ahí. ¡Chis, máquina! ¿Cuántos son? ¡Me perdí la pista! Con sigilo. Vamos con cuidado. Allá está el otro. Allá son dos. Tengo que tener cuidado. Si tan solo los ahí se movieran. ¡Uy, ahí está el otro! ¡Uy, ahí está el otro! Con cuidado. ¡Oh, extrañaba esto de acá de los Batman! Ok, hay una arriba. Puedo subirme ahí y agarrarla al otro. Así es la vida. ¿Dónde está el hospital más cercano? Bien. Esto es lo que nos hace. No dejen que se repita. Eso es por quedarse quieto mucho tiempo. ¡Cuíbanse! Ahí hay uno. Ven, pará acá, nene. ¡Sigue aquí! Aquí estoy. Muy bien. Muy bien. Todo bien, ¿no? A ver. A ver la cámara. Todo perfecto, todo perfecto. Sigamos. Espera, ya tengo sed. Se vea mi refresquillo. Bien pequeñito en mi bote ya, ¿no? ¡Azú me echó el calor que hace acá! ¡Horrible! ¿Le da más a nosotros? ¡Hay más acá! ¡Tendrás lo tuyo! ¡No, corre! ¡No tendré lo tuyo! Perdido. ¡Uy! No veo nada. ¡Va por ahí! ¡No quiero morir! ¡Después tengo que hacer todo de nuevo! Que se separen nomás estos dos de acá y ya está bien. Cuidado Batman. aquí estoy amiguito ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con las físicas del juego? Lo mando a volar Ya está, lo logré ¿Qué onda con las físicas del juego tan mal? Parece que viniste al lugar equivocado ¿Ya te rindes? No, ¿tú? ¿Tú? ¡Bienvenido! ¡El friki del demonio! ¡Bien! ¿Ganas? ¿Saben que siempre me río de los que caen en la primera ronda? ¡Ja, ja, ja! ¡Pero por eso los dejo combatir, chicos! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿y por qué necesito a alguien que limpie luego? ¡Ja, ja, 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 ja! Y me di cuenta de que algunos no apostaron por ustedes O son unos tramposos O les falta confianza Me pareció muy agradecimiento Ya hablaremos después del torneo Ahora, empecemos Tiene que ir un poco de acción Hasta ahora el pingüino solo estuvo probado Parece que el pingüino organizó un torneo de lucha Tengo que ir Solo para Francisco Leyes como esta cosita Tiene la voz de Pícoro Nada ¿Cómo esta, cómo esta, cómo esta? ¿Quién quiere un arma? ¿Yo? Oh, qué piola con... Con el Batarang El de... El de disparos Está resistente ahora a los golpes Y... Sí, siempre es Eres un... Gracias cosita por apoyar No te olvides siempre apoyar los streams Dejar tu like, tu comentario Eso me ayuda bastante Tiene que hacer el completo ¡Cuando de... A ver! O... El de... El de... El de... El de... El de... El de... ¿Qué había por el otro lado? Por acá no era. ¡Pobre tú, toma! ¡Pobre tú! ¡Pobre tú! ¡Pobre tú! ¡Pobre tú! ¡Pobre tú! ¡Pobre tú! ¡Oh, los rumpios le tienen a cruzar el propio Bat! ¡Qué atorante! ¡Ahora o nunca! ¡Ahora o nunca! ¡Aquíbalo! 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 El Arkham va ahí en Play 4 Luego volví a jugar el retorno a Arkham De Play 4 y quiero volver a jugar el City de Play 4 Porque el remasterizado se ve hermoso Este se ve muy bien, empecé 60 cuadros, bueno más de 60 cuadros Me bota como 240, algo así de... Esta vaina Muy bien O más No creo que sea por acá Se murieron los que estaban ahí Pero a este nunca lo voy a jugar la primera vez Si van a pelear hay que ensuciarse Así que si pierdo o muero cada rato, tenganme paciencia O si no sé qué hacer El resto de los perdedores va a tener que pasar vergüenza sin mí No sé Dios que no será problema Tengo asuntos pendientes en mi despacho No quiero que nadie me moleste Tracy dirigirá los combates hasta que vuelva El pingüino, a ver Oswald Cobblepot Parece que el pingüino se va a su despacho Tracy debe saber dónde está La obligaré a hablar Así es Tracy Con paciencia no hay nada Ayer también estábamos jugando el medallo de honor El Sol Naciente o Rising Sun Muy buena de Play 2 El Sol Naciente 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 Creo que aquí tenemos un polizón Mira que bien Se merece una bienvenida ¿No es cierto chicos? Me ahorraste mucho trabajo Viniendo aquí Batman Mucho más tarde Después te reanimaré Y te mataré de nuevo Y te mataré de nuevo Están listos Están listos ¡Oh! Creo que no se buguele como el payaso del cocodrilo ¡Vas a recibir una lección para el dolor! La pelea será así Yo te voy a mirar Y tú vas a tener un descanso Más ganas de esta parte Ofrecer 50 millones por tu cabeza Si te pones algo de animal ¿Quieres en si te casas? Más ganas de esta parte Ofrecer 50 millones por tu cabeza No sé Te intimido No peleas será así Yo te voy a mirar Y tú vas a tener un descanso Puedes recibir una lección Sobre el dolor Piense en mí Como un repente Ven hacia la luz Si te pones algo ¿Quién quiere decirme dónde está este pingüino? ¡Muy bien inútiles! ¡Hora de ganarse la comida! Yo estaba bien tratando de ver un punto débil Y era solamente meter un Un onelosico y sec ¡Cuchillos son malos! ¡Toma! Tornada Oh tanнет Esa es la supermite Tornada Su jefe chicos, ¿van a permitirlo? Soy Batman Con el balo volvió a romper la pierna otro Si no quieren saber lo que es bueno, ya podrían terminar este asunto Uy, ¿dónde están ya los coches? A ver, ¿dónde está el otro pedazo? A ver, acaba conmigo Uh ¿Cuál es? Ven para acá, mi arco, le ve, ve, ve ¿Dónde está Cabo Pot? No pienso decir nada Un poco más y te destrozaré la laringe ¿Qué quieres? Bien, bien Está en su despacho Se entra por el teatro Del otro lado del casino Pero Tracy te cortará el paso Tracy no es el problema Ok Resultó mejor que el último interrogatorio Examinar electrocutor Alguien tan paranoico como Máscara Negra No le confiaría ningún secreto a ese bocón Para ubicar a Saeones Debo encontrar al pingüino El pingüino sabrá dónde encontrar a Saeones No confío en la información del electrocutor Ok, electrocutor Nadie confía en ti, miércoles No se le va a esperar a nada Tanta hueva Oh, miércoles Es que es de un solo De uno solo Oh, miércoles Oh, miércoles Escoge tu arma Hmm Esto no puede ser Esto no puede ser Espérate, ¿para que yo entré? Esa es la puerta de allá Hmm, a ver ¿Será por acá? ¿Está malo por arriba o por debajo? ¿O por abajo? Ve a la consensión ¿Y el señor Cobusco termina con su invitado Y descubre que dejaron que Batman Arruine los combates del Polotex? ¿Qué crees que va a pasar? Piénselo, muchachos Y eso Expediente de extorsión Había otro Bueno, yo tengo que buscar Ya después Sinceramente Fue champa Yo no sabía que había algo Yo buscando Donde tengo que ir ¿Puedo romper esto? No voy a echarle menos al tiempo ¿Cómo crees que lo llamarán? Final Overdome No puede llamarlo así Final Overdome Y en la última No puede haber otra Tienes razón Tal vez un hombre nuevo Le dé buena suerte Nos vendrá bien Sobre todo Con el un cielo Que bacana Hola, hola ¿Es que creo que es? Muy bien Soquetres Alerta máxima Que retornas Informes Informes Alguien peor Incluso Sigue aún En el barco Es un día Muchachos Alerta máxima Dice Hay un incluso Amor Dice Entere ¿Cuándo puedo Última vez Capó Con el tono Aquí ¿A quién se le ocurrió? ¿Es eso? Soy yo, Batman Tracer ¿Qué agarra esa arma? ¿Qué agarra esa arma mía, Hórcules? ¿Qué agarra esa arma? ¿Cómo es posible? Porque soy Batman Tómala Bayasazo Buczynski está consciente y ahora anda suelto Debería haberlo atado y agitado a la policía para detenerlo Alfred Me enfrenté a uno de los asesinos Lester Buczynski El electrocutor ¿Está usted bien? Sí Pero consiguió escapar Sus guantes emiten un potente pulso electromagnético Si consigues aislar la señal, podré localizarlo Trabajaré en eso ¿A dónde se dirige ahora? Voy rumbo al casino del Final Offer Quiero que la ayudante del pingüino Me lleve hasta su jefe Nada por acá Por acá está cerrado Aunque tengo una idea de cómo Vamos a ver si es como Piratex Vamos a ver si es como Piratex Vamos a ver si es como Piratex Muy bien La ventaja de ver juego a los otros Batman Muy bien, muy bien, muy bien Son varios datos de extorsión Tiene que tener cuidado Vamos a ver si es como Piratex No, todo está bien El casino La ayudante del pingüino estará cerca Lo obligaré a que me diga Dónde está la oficina de Cobblepot Se quedó borracho A los dos los dormí, payasasas A los dos los dormí, payasasas Eres peor que un dolor de muelas El señor Cobblepot no recibe visitas No pienso dejar de entrar en el cerdo Para que vayas a ver Así que vete por donde viniste Acompáñanos a la puerta Chicos, ¿qué aburrido es esto? ¿Quieres acción? Mira lo que cuenta Los cuchillos son malos Encima que le rompe el brazo Lo lanzó con su propio brazo Dislocar Felices fiestas Felices fiestas para ti, mi órgula A ver Parece que la oficina de Cabo Va a quitar al teatro La entrada es a través De esa puerta de seguridad Hay gente ahí No sé ni qué hice Yo lo hice por joder Yo estaba Yo lo hice por molestar Fue que quería romper A pesar del pase No puedo abrir la puerta Tengo que encontrar El modo de atravesar Esa puerta para entrar El perro me hizo chanchito Por acá Nada Le dije que tenía que trabajar Nochebuena Y que no había nada Que hacer Aunque inciente Así nada más Sí, cómo no Tampoco gana tanto Para decirme Que tengo que hacer Solo para el Johnny ¿Cómo está Johnny? No puedes dejar Que te ame Tres Eso decía siempre Mi padre Claro que después Tres Clandestino Maten a ese hijo de puta Ok ¿Dónde estás? Bien Te lo dije Todo controlado Seguramente se hace Matrátame Miércoles Muérete Muérete Tú también Miércoles Se acabó Se acabó Estás al lado del teatro Ven un momento Y dame una mano No puedo No puedo Está ocupado Si puede Lo que quiero decir Sí Está siendo aledaña Pero aquí tenemos problemas Por favor Tienes un barco lleno de matones Y qué hay del electrocutor Te voy a ganar ya Estarás bien ¿Cuánto vamos a distribuir? Uy Mucho Tengo que avanzar En medalla de honor Una horita al menos O un par de capítulos Y luego ya el Fortnite Estoy hasta aquí de mierda Candy Se acaba de ganar unas patadas Más te vale estar buscando un lápiz labial Sabía que eras un cobarde No peleas limpio Vamos Déjame salir No tiene gracia A ver ¿Quién es esta? Hay un cantil pingüino Gótica Café Ah Tengo que encontrar a Candy ¿No? Este es Crazy Vamos Ya es suficiente Abre y déjame salir C Cerrar trato Oye No me hagas esto El de acá No se podía abrir El de acá Hola Hijo Sabes que no eres bien recibido ¿Sabes qué hacemos con los infiltrados? Bueno Ya lo descubrirás Te arrancaré La cabeza Compártela el cuello Oh, cuánto me quito Vueles bien fuerte, amigo ¿Por qué? ¿Por qué? No merece respeto Tu cabeza va a quedar genial Si tú lo dices Oh, qué piola Qué piola Oh, le es un diditío Oh, qué piola ¿Qué pasa Batman? ¿Qué pasa Batman? ¿Qué pasa Batman? Oh, el final offer No es precioso Ni pensar que se lo compren casi regalando a una banda de tiradas o malíes Iban a desguasarlo A ver Golpe múltiple Vamos a aumentarle de los puños Resistencia a golpes Esto es increíble Claro que no siempre se acabó de ese modo Fue una verdad La otra vida Y la energía de la caída Recuerda que el señor Falcone no va a apoyar esto ¿Quieres terminar en la morgue con tus amigos? Son Escoria Todos No saben lo que están provocando No lo entiendes Los Falcones están acabados Su imperio se muere Nos toca a nosotros Dichosos los mansos Porque ellos heredarán la tierra ¿Me estás llamando Ganso? Manso Es de la Biblia Ah Nunca la leí Pero si te gusta rezar ¿A dónde vas? Ni de broma sale de esta No sé dónde se fue Ven Vas a tener que venir acá Aquí estoy No hay nada Dios ¡Oro! ¡Oro! Tío ¡Cuidado, imbécil! Tropezamos unos con otros. No, ahí se chocó. Bien, bien, bien. ¡Uy! ¿Y el cuerpo? No dormiré hasta ver el cuerpo. Toma, payasos. A ver. ¿Qué viste? ¿Qué viste? Avísame, avísame. ¿Qué viste? Muy bien, hombre. Limpiamos la zona. ¿Qué viste? Ah, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Quién es tu jefe? ¿Qué quiere pingüino con él? Alberto Falcone. Pero no tengo ni idea de qué quiere el pingüino. Lo juro. Alberto. ¿Ese no es el hijo de Carmine Falcone? Es, claro, el hijo del jefe mafioso Carmine Falcone. Carmine. Sí, nombre. Carmine Falcone. ¿Será aquí? Por acá yo entré. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo entré por acá. Estoy esperando la otra temporada de... La temporada final. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aún te quedan! ¡Se acabó, Slade! ¿Qué? ¿Eres tú? ¡Qué gusto verte, Batman! ¡Ya sabes dónde está la puerta! No puedo permitir que el pingüino escape. Tengo más cosas que preguntarle. Tengo que subir hasta ese balcón. Ese dispositivo de Deathstroke puede serme útil.